Como si hubiese presentido su trágica muerte, el pasado 8 de enero de este año, Rechel Rostrán tenía dudas si aceptar o no una invitación a salir que le habían hecho un grupo de amigas. El presentimiento de la joven se convirtió en su peor pesadilla. Yo desde un principio yo dije, ella está muerta, es que uno siente uno. Yo pues les decía, ellas decían que tal vez no era ella, pero como ella ese día que se fue, no volvió. Pues las que andaban con ella, que se fueron ahí con ella. Una apareció ese día que se fueron y la otra apareció hasta los 20 días. La familia de la jovencita que apenas cruzaba el sexto grado de primaria, sospecha que este grupo de amigas pueden ser claves para esclarecer este caso, ya que fue con ellas, con quienes fue vista por última vez con vida. También aseguraron que la fallecida no tenía novio, pero en diciembre del 2016 había mantenido una relación con un sujeto a quien no lograron identificar. Ya dicen que se fue con la, que la mamá no quería que fuera. Fíjense que la mamá la agarró, la agarró y le devoló todo esto de pelo, con un cuchillo para que no se fuera con esa mujer. ¿Quiénes eran esas mujeres? Yo no sé, no le digo yo eso si no tengo conocimiento. Chavales, mujeres jóvenes. Si la más vieja ahí era la Andrea, creo yo. ¿Andrea es con la que ella salía mucho? Sí, sí. De novio, tuvo un novio, pero se dejó y ella andaba con esas amiguitas, ella. ¿Qué amigas eran estas? ¿Usted las conocía? Pues las conocía porque ella venía aquí con ella, pues, con mi hija. Esas amigas venían aquí donde mí, ya. Pues, no es de aquí, supuestamente, el barrio, sino de más para allá, por el Pablo V, ya, y la otra aquí en el reparto chico. El único consuelo que mantiene la familia de Rechel es que se les haga justicia y que este caso no quede en la impunidad. Y yo lo que pido es, les pido a la compañera Minta, Granera, a la compañera Rosario Murillo, que este crimen, ya, no quede así impuno, ya, porque ese fue un crimen atroz, una criatura de 15 años, matarla así, de esa manera. Que le agarren a esa sinvergüenza porque bandido, asesino, porque ese es ser un despiadado, como creen que hasta las quijadas le volaron a la pobre chavala. Entonces, por eso, de que nosotros necesitamos que agarren a esa, a eso, a todo ese grupo de gente bandida. De acuerdo a la familia, los restos de la jovencita todavía permanecen en el Instituto de Medicina Legal, bajo análisis forense. No, estamos trabajando con medicina legal y criminalista. ¿Estos casos, como cuánto tiempo pueden llevar para que... Sí, son casos complejos. Cualquíria Chavarría, NotiVoz.